El día llegó El momento que hay que buscar Unir al mundo de una fe Si hay un chame marcar La hora de ver que vayas Es monos, si brazas Y su visión El día llegó El día llegó Cuando nos escuchamos Un llamado El mundo Debería Unir al mundo El día llegó 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 El día llegó